¡Qué historia, Dios mío! Lo primero que uno hace, la tendencia, es juzgar a la suegra. Pero, ¿sabes qué? Me puse mientras veía la historia en sus zapatos y pienso, ¿cuáles serán las carencias que tuvo para pensar de que su hijo le iba a llenar todo ese vacío que ella no pudo cultivar en su vida? Y otra cosa, Pedro, a mí por lo menos lo que yo vi en ella fue, y que es una invitación a todos en la vida, porque todos pasamos por ese corazón resentido, amargado, que la lleva a la victimización. ¿Has visto algo peor? Para los hijos, cuando una madre se victimiza, produce una esclavitud, una culpa y mucha angustia, porque la culpa es el portal abierto para la angustia. Pero también el hijo no supo decirle, mamá, ya crecí, dame tu bendición para vivir mi vida, sino que se quedó también enganchado en esa culpa, y también un momento muy bonito cuando la nuera dice, una palabra te puede cambiar el destino. ¿Para qué dijo que sí? ¿Por qué no le dijo no, suegra? ¿Sabe qué? Yo prefiero vivir sola con mi marido, y la vamos a ir a ver, la vamos a acompañar, pero el casado casa quiere, decía el antiguo dicho. Pero, Pedro, ahí hay una cosa que yo creo que muchas mujeres en el amor lo hacen. Es súper, esa realidad es muy corriente, de que en un acto de generosidad por la pareja, al ver que es una madre sola, enferma, porque ella, por qué cosa, él, sí, ella, por cualquier cosa, ella, a ver, perdón, el hijo es muy corriente, y sobre todo en Chile, la culpa, ese hijo, sin papá, que lo abandonó, o él quiso suplir la felicidad de su madre, se puso en un lugar equivocado, se quiso hacer cargo de algo que no le correspondía, porque uno ocupa el propio lugar, los demás lugares están ocupados, así que este hijo se equivocó, se quiso hacer de marido de la mamá, marido de la polola, mamá de su mamá, no supo ser hijo, no supo ser pareja, pero al final aprendió. El costo es súper alto cuando nos trasplantamos, y ocupamos roles que no nos corresponden. Y es el costo, porque él también estaba muy acomodado también, porque la mamá con el huevito, el desayunito, la camita calientita, o sea, una cosa súper enfermiza, y es una tentación a lo acomodaticio. Oye, que súper común hoy en día los chiquillos que no quieren salir de la casa, porque las mamás ñu, 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 ña, 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 calientita la camita. Pero todas las carencias que tenía esa mujer, quería que el hijo se las llenara, error, porque para eso nosotros estamos todas las tardes a abrazar la vida para que aprendamos códigos nuevos. Cada uno se tiene que hacer cargo de su vida y no pedirle al hijo que se haga cargo de tus deudas, de tus exigencias, de tus carencias. Y otra cosa, Pedro. Tú eres la mamá, tú eres la grande, y el hijo siempre es más pequeño. ¿Sabes qué otra cosa, Pedro? Que a mí por lo menos me enseñó esta historia. Todos tenemos dos opciones. Todos tenemos impactos emocionales. Sí, pero aquí hay un impacto emocional que has tenido tú y yo, los demonios, todos en la vida, en el cual a mí esto me ha doliado mucho y yo tengo dos caminos. O me resiento y me lleno mi corazón de rencor, que siento que fue lo que hizo ella, se llenó de rencor porque ella le había abandonado a su marido y se fue con la amiga. Y ella, claro, eso se quedó y se quedó y se llenó de rencor, amargura, resentimiento. Se avinagró. Se avinagró y se le nota en la cara. Y ella, de alguna manera, ahí se perdió. Y ahí desdobló su rol real de madre y poder ser una madre linda y renovar su vida. Lógico. Hacer otro estilo de vida. Y también quiso obligar al hijo a vivir lo mismo. Como a renunciar al amor y a quedarse solo y a que no le resultara a su pareja. A mí una de las cosas que más me queda es cuántas veces nosotros, si nos quedamos en el rencor y en la victimización, ese es el resultado, una cara amarga. Lo peor es ser víctima. Ay, sí. No, yo las veces que he sido víctima lo he pasado muy mal. Y uno se queda mirado. Y uno pierde todo su poder interno. Me encantan estas historias, a pesar que son como caricaturas. Sí, pero súper didácticas. Pero sirven para vernos como un espejo. Por eso las exageramos y los malos son bien malos, las víctimas son bien víctimas, los equivocados son bien equivocados, pero nos sirven lenguaje sencillo para mirarnos como un espejo. Porque todos los personajes de nuestra historia habitan en nuestra alma. No son ellos, somos nosotros los que tenemos que aprender a abrazar la vida. Qué bueno que digas eso, porque es un paseo que hacemos todos en la vida de cada uno. Todos tenemos a la mamá, todos tenemos al hijo, a la nuera, a la amiga, a la amiga que le ayuda. El momento que te adinagró el corazón, el momento de alegría, el momento que te equivocaste. Y para eso estamos acá, para abrazar la vida con lo bueno, con lo difícil. Con todo. Pedro, yo siento que... Cacao calentito. Qué rico. ¿Sabes qué? Estoy adicto al cacao. Porque primero dicen que es un antioxidante. ¡Ay, qué bien hace! Rejuvenece. ¡Qué rico! Para mis 92 años, ¿qué tal estoy tomando cacao? Pero maravilloso, Pedro. Se me quedaba algo antes que... Es broma. Antes... Sí, salud, Pati. Salud. Con cacao. Con cacao, ahora sale la vida. Nosotros aquí ponemos las historias, el cacao caliente, el corazón, los comentarios y usted nos deja enterar todas las tardes en su casa. Salud. Salud. Pedrito, tú haces mucha alquimia en este programa, o sea, hace mucho cambio, mucha sugerencia. Este cacao, para todas las mamás que sus hijos los liberen de la culpa, porque el hijo cuando se siente culpable va por la vida vestido con culpa y la culpa es el portal que abre a la angustia. Y esa mamá tenía tanto miedo a la soledad, al abandono, pero el hijo no era su papá. El hijo era simplemente un hijo, tenía que seguir su vida, creció. La mamá tenía que bendecirlo. ¿Sabe usted lo que significa bendecir? Decir bien. ¿Qué es lo que hizo esta mamá? Mal dijo. Sí. Porque lo apresó y a la nuera, a la nuera que le estaba dando como Tanax, no sé qué, porque como que veía yo que abría esa parte de la plata y le echaba el tecito. Le echaba el tecito. La estaba envenenando. La estaba envenenando. O sea, la quería exterminar. Y qué es lo que pasa en la vida, al final de eso. Con la suegra también. Se nos viene en contra. Se nos viene todo. Se nos viene de vuelta. Esa suegra, que todos hay una suegra, entonces hay una hija, un novio, todo. O sea, no es mi experiencia. Yo felizmente he tenido las mejores suegras del universo. Dios bendiga a todas las suegras del mundo, a todas las mamás. Yo siempre pienso, mamás que tienen hijos que aman tanto a sus hijos, que claro que las mamás... Pero hay un momento, hay que soltarlo. Hay que soltarlo, pero les cuento. Hay que soltarlo, hay que dejar ir, porque eso es la generosidad y es la ley de la vida. ¿Qué hace el árbol? Suelta la semilla para que surja un nuevo árbol. No la retiene, porque si el árbol retiene la semilla, se pudre y la vida no continúa. Y a nosotros que nos interesa, que la vida continúe, ¿para qué? Para abrazarla. Aquí, cada tarde, en el 13. Y con alas amplias a los hijos, de regalarles alas que aprendan a volar y que aprendan a caminar. Y que sigan su destino. Sí. Porque para eso nosotros les damos la vida a los hijos. Yo tengo un slogan que se ha hecho bien famoso. Te di la vida para que seas feliz. Así que no guayís más. Eso es lo que tienen que hacer las mamás. No retener a los hijos y tenerlos en la casa y torturarlos. Dejarlos ir. Que no jodan. Mis hijos a veces se quejan que yo estoy poco. Pero yo les digo, ¿qué prefieres? Un papá que ya tiene 67 años, que está ocupado. O un papá que te esté jodiendo cada cinco minutos. Mijito, ¿por qué no me llamaste? Mijito, ¿dónde estás que no me has venido a ver? No. Lo tuyo es un amor generoso. Hay que aceptar a los hijos que crecieron, que tengan su vida. Joderlos lo menos posible. Y también algo que aprendí de mi papá, que aquí lo tengo, mi papito, que me dio una lección. Siempre, Pedro, si hay una pelea, tú te pones del lado de tus nueras. Porque a las nueras hay que aceptarlas, hay que abrazarlas. Nunca te pongas del lado de tu hijo. Porque después se arreglan y el hijo le cuenta, oh, mi papá quería que nos separáramos. No. Después se arreglan y le dicen, fíjate que mi papá estuvo de tu parte. Yo siempre, bueno, también he tenido la suerte de tener al mejor yerno y a las mejores nueras. Pero gracias a ese consejo, mi papá siempre le he dado la bienvenida a mi casa. Los adopto, los amo, los quiero y sobre todo los respeto. Yo también he tenido suerte con la suegra. Con besos y ¿sabes qué? Con suegra y con yerno y con muero. Sí, yo creo que uno es clave en trascender una familia. Construir familia desde el amor generoso. Y el amor generoso tiene que ver con también... Sí, porque lo que tú dices es verdad. Si vamos a construir una familia, tenemos que unirlos. ¿Cómo vamos a estar echando a uno, echando al otro? Al final nos vamos a quedar solos y amargados. Hay personas que a través del sufrimiento creen que van a traer. Y nos gusta... Es latero eso. Y nos gusta sufrir. O sea, el sufrimiento como si eso fuera el camino. Es que nos han enseñado de chicos que este es el valle de la vida. Eso, Pedro, eso, Pedro. No, eso ya pasó. En abrazar la vida. No. Este es el valle de la risa, de la alegría, del amor, de abrazar.